Muy bien hermanos, le agradecemos a cada uno de ustedes la oportunidad que nos da de compartir con ustedes un poquito más de la palabra. Para los que no me conocen, mi nombre es Norberto Otero, predicador en Mount Pleasant, he estado allí desde el 2002 y al mismo tiempo trabajo en una escuela en Junior High como subdirector. El tema que se nos ha dado es a guárdalos del mal y en Juan capítulo 17 versículo 15 nos dice así No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vamos a hacer una oración. Padre amado, le damos muchas gracias Señor por este tiempo que nos ha regalado usted, nos ha permitido estar en comunión los hermanos, aprendiendo y compartiendo, pero más que todo animándonos unos a otros a perseguir o a seguir adelante con este tema de la unidad. Ayúdenos Dios aquí en todos los lugares donde esté su pueblo, su iglesia, que podamos todos tener la unidad en espíritu que usted desea en nuestra vida. Gracias a Dios por todo lo bueno y esté con cada uno de nosotros a medida que abrimos las escrituras, hablamos de ella y aprendemos de ella. Le pedimos esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien hermanos, yo pienso que el tema, el capítulo de Juan 17 ha sido muy acertado, sinceramente me ha bendecido, pasé unas cuantas horas meditando en el capítulo mismo 17 y darse cuenta que la plegaria de amor por protección y unidad de parte de Jesús fue un llamado muy muy personal, muy muy dentro del corazón del Señor Jesús. Jesús, la unidad de la cual Jesús esperaba era una unidad visible, pero también una unidad espiritual. Jesús siendo omnisciente, conociendo todas las cosas, sabía que la iglesia iba a pasar por periodos muy difíciles en la cual la división iba a ser parte de la realidad que iban a vivir los hermanos. Entonces tenemos nosotros que esta realidad que vivimos, Jesús trata de hacerlo de una manera que tengamos en palabras la herencia. porque si ustedes ven en Juan 11, 41 al 42, en esa experiencia de la muerte de Lázaro, tenemos nosotros que Jesús ordena, quiten la piedra, y dice en el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias, te doy por haberme oído. Jesús está hablando en términos de que ya ha sucedido. Y mire lo que dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Interesante lo que tenemos aquí, Jesús dice, tú me has escuchado de antemano, pero lo que dijo, lo digo por causa de los que me escuchan. Así que lo que leemos en Juan 17, es por causa de los que vamos a leer, o leemos, para demostrar, Jesús, su visión y propósito a la iglesia. La revelación del Espíritu Santo en el conocimiento cristiano, acerca de la unidad en la enseñanza de Cristo. Estaba leyendo algo muy interesante, y miré un documental del puente colgante más largo del mundo, en México, ¿habían ustedes? Pues por lo menos hace cuatro años era. ¿Alguien sabe del puente Baluarte, que ganó el premio Lieberman? Es el puente que conecta, le llaman a la Sierra del Espinazo del Diablo. ¿Han oído de eso? Ahora, hoy en día, es una construcción que supera el desafío de cruzar esta sierra. Hubiera deseado tener el PowerPoint. Para mí es algo maravilloso, que ustedes han comprado, los mexicanos. Pero, lo interesante, cuando estaba mirando aquel video documental, era como un lado y el otro se estaba acercando. Y los cálculos matemáticos y arquitectónicos que tenían que hacer para que en un momento dado, esos dos puentes, esos dos lados del puente se unieran de tal manera que estuviera completamente uniforme. Recuerdo que hubo una escena donde algo no estaba bien, algo no encajaba. Y tuvieron mucha discusión cómo iban a superar ese problema. Pues, la lucha de tener el mismo sentir ha sido la lucha del cristianismo a través de las ciudades. Y es obvio que nosotros, en algunos casos, como cristianos, hemos tenido problemas serios para encontrar la unidad. La unidad está en el cuerpo, y el cuerpo donde los creyentes están unidos. Si dice 1 Corintios 1.10, que estéis perfectamente unidos en una mente y un mismo parecer. Y ese es el impacto de la división, a tal grado que nuestro mensaje va a ser creído o no va a ser creído. Ahora, el asunto que nos toca en los siguientes 25 minutos que nos quedan, es el tema de ser guardado del mal. Que el Padre haga este evento en nuestra vida. Me preguntaba, ¿qué es, hermano? Hace muchos, muchos años, hermano, cuando leer un artículo que algún hermano escribiera o respondía a las escuelas bíblicas, como la escuela Baxter de predicadores, La Voz Eterna, no sé si ustedes recuerdan, ellos distribuían estos folletos. No recuerdo si era el hermano Trujillo que escribió acerca de si el mal era una persona, era un poder, o simplemente un concepto. Podemos hablar mucho acerca de esto. Algunos acusan a Dios de haber creado el mal. Nosotros, cristianos, entendemos que Dios no puede ser tentado, ni tienta a nadie. Por lo tanto, el mal no puede salir de él, ni puede llegar a él. Es santo, perfecto, puro. No hay nada de eso. Entendiendo esto, entonces, para nosotros la pregunta debe ser más, no tanto de dónde viene el mal, sino en dónde termina el mal. Y quisiera hablar un poquito como siervo de Dios, cada uno de nosotros debemos descansar en la confianza de Dios, porque si el mal llegara a nuestra vida, a nuestros corazones, lo único que puede suceder es que el mal se multiplique. Ezequiel 28, 11 al 15, generalmente es atribuido como una analogía de la caída del diablo, de Satanás, de la adversaria. Y allí, en los versículos que se presentan, nos habla, tú, querubín, versículo 14, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces, tenemos nosotros el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Tenemos nosotros el reto de que la maldad puede entrar en nuestra vida. Si leemos Jeremías 17, no es engañosos del corazón más que todas las cosas, perversos, no lo conocerán. Tenemos a Isaías 45, 7, dice, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo, yo soy el que amo todo esto. Cuando miramos todo esto, sabemos que Santiago 1, 17, dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto, desciente de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de maleación. Teniendo esto en mente, Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 22, Pablo nos dice, absteneos de toda especie del mal. Romanos 12, 21 nos dice, vence con el bien el mal. Entonces tenemos que si nosotros queremos la protección, tendríamos que estar bajo la poderosa mano de Dios. Dice Primera de Pedro 5, 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué os guardéis? Que los guardes del mal. Hace unas semanas, podría yo decir meses, he estado luchando con mi computadora. La computadora en realidad ha sido asignada a mí, es de la escuela, pero es como si fuera a mí en el sentido que tengo todos los archivos del trabajo y algunos personales. Hace tiempo decidí que necesitaba convertir un MP3 a otro formato, o de MP4 a MP3, y busqué un programa gratuito. Es obvio que no tuve mucho cuidado, aunque conozco mucho de la tecnología e instale el programa, y de alguna forma un virus entró a la máquina. Yo sabía que algo andaba mal, se la di al director técnico y la miró y dice, no, está bien, y ya yo le pasé un plan, está bien, pero solo uno que maneja la máquina y me entiende, estaba lenta, a veces hacía cosas extrañas y salían, yo creo que a todo el mundo le ha salido, papá, su computadora está infectada por virus, su computadora, qué frustración. Y me di cuenta, hace una semana, que mi cuenta de Skype fue tomada, secuestrada. Esta cuenta mandaba mensajes no deseables a amigos. Los amigos no sabiendo mi situación, pensarían, bueno, ¿quién es este que me está mandando nuestros mensajes tan sucios o lo que sea? Yo no sé, nunca abrí ninguno de ellos porque tenían de modo que mandar, o sea, tener más problemas. Pero, cuando uno habla de un virus en una computadora, el virus hace algo interesante, coincide en sus líneas esencialmente con las demás del programa ejecutable. En otras palabras, empieza a controlar el ordenador o la computadora desde el punto donde ejecuta una acción. Está diseñado, oiga bien el virus, para copiarse cuántas veces sea posible en la computadora. Busca todo aspecto de contaminación a tal punto que el usuario generalmente no puede utilizar el aparato. Poco a poco empieza a invadir completamente y empieza a darle mensajes en la pantalla a uno, donde disminuye no solamente su capacidad de utilizar la computadora, sino también la velocidad de ella y hasta que en algunos casos usted pierde totalmente la información. Ahora, la actuación del virus tiene tres aspectos. El primero es un contagio. En otras palabras, inicialmente entra en el sistema y contaminando la memoria de ejecución empieza a tomar control de todos los movimientos de la computadora. Segundo, el virus se activa. Este virus hace como abrir una puerta trasera donde alguien pueda entrar. es como si usted cerrara su casa y alguien tuviera una llave de su casa y fuera abriera la puerta de atrás y por allí puede entrar en la luna. Hace la replicación y después viene el ataque donde nos roba la identidad o la persona roba las claves de ciertas cuentas en algunos casos roba información financiera que nos puede hacer daños a nosotros tenemos una situación ¿cuál es el objetivo del virus? Destrucción robo y aniquilación cuando experimenté esto me acordé muy bien de Juan 10 10 el ladrón no viene sino para abortar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia cuando nosotros permitimos que el mal entre nosotros la idea es que Dios nos protea del mal hay un efecto social funcional relacional y moral en nuestra vida la raíz es es que me descuide yo buscaba un beneficio yo buscaba un objetivo y sin saber intercambié mi dominio mi libertad mi capacidad por el momento de una necesidad al tener que cambiar un formato el costo fue elevado porque caí presa de un programa en mi computadora donde yo le dejé la puerta trasera para que afectara todo lo demás y uno de los problemas más grandes que hay es el robo de identidad obviamente lo que hice yo fue tratar de buscar solución al problema no me ayudó el técnico pero seguí investigando y finalmente encontré gratuitamente otro programa espero que no tenga fisa y que no tiene que ahora me ha liberado de aquella espero que no ha caído una peor pero el punto es este que quiero hacer mención segundo de Corintios 11.3 por favor para poder ser liberado yo tengo que reconocer que el pecado me ha afectado y me ha dañado pero como es que funciona esto nos dice aquí la palabra pero me temo 11.3 de segundo de Corintios pero me temo que como la serpiente con su actus se engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo la serpiente enredó o se enredó alrededor de la mente de Eva de tal manera que le afectó su manera de pensar la misma serpiente la antigua es la que extravió esa mente y extravía la mente actualmente como pera si usted se va a decir tres cuatro dice así entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal lo primero que hizo es ¿saben qué? Dios está celoso Dios es celoso Dios no te permite hacer eso porque no quiere que sean ustedes igual que él segundo Dios se está guardando algo que tú puedes tener y tercero tú puedes llegar a ser igual a él enredó la mente de la mujer enredó la mente del hombre extravió sus pensamientos y ¿qué dice el versículo 6? dice el versículo 6 escribió a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces ¿cómo es que funciona todo esto del mal? el diablo no puede comprender las cosas que Dios puede el diablo siempre simplemente nos observa y está conociendo sus secuaces cómo estamos con nuestro comportamiento haciendo las cosas y empieza a utilizar su experiencia lo que hace es que trabaja de tal manera que nosotros podamos adoptar su pensamiento o sea el pensamiento de rebeldía o desobediencia entonces lo que hace es que empezamos a mirar las cosas como que no puedan ser como deben ser ahora pensando uno que a veces tiene problemas o situaciones dice yo no puedo dejar de hacer esto aquí nuestra mente empieza a crear esto cuando la palabra nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece empiezo a a pensar yo no puedo seguir en mi matrimonio no lo soporto más cuando conocemos en la palabra que lo que Dios juntó no lo sepa empezamos a tener una tendencia a la rebeldía a la información que nos da la palabra entonces como la serpiente enredó a Eva así el mal nos puede enredar a nosotros haciendo atractivo pero dice agradable a los ojos usted desea algo entonces con fuerza con deseo hay a veces que decimos nosotros mismos no siento que hacer aquello aquello que nos sentimos atraídos por otro mira lo que dice el primer libro de crónicas capítulo 21 el primer libro de crónicas 1 y 2 fíjense lo que le sucede a David y aquí es donde nosotros tenemos que mirar lo que la palabra nos dice versículo 1 y 2 Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel mira lo que dice la palabra Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel de modo que David les dio a Joabia a los comandantes del ejército y yo ahora versículo 7 Dios se disruptó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado entonces David le dijo a Dios he pecado grandemente al haber hecho el censo te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería ¿cómo empieza el diablo? mire lo que dice la palabra provocó a David la provocación o la tentación o la introducción de un pensamiento con el tiempo produce una adaptación una adopción de que ese pensamiento es nuestro y por lo tanto nosotros actuamos de acuerdo a como pensamos la característica del rey David lo hace muy singular porque era un hombre justo era un hombre íntegro y este varón de Dios reconoció que a pesar que habían otras fuerzas como el diablo él tomó responsabilidad por sus acciones esta es la parte donde nosotros tenemos que entender la operación del mal o en este caso Satanás de que empieza a enredarnos tanto con nuestros pensamientos que terminamos nosotros adoptando esos pensamientos y claro caemos pero necesitamos arrepentirnos y estamos viendo lo que piensa David pero el punto es que empieza con una provocación por parte de Satanás mire lo que dice acerca de Judas también en Lucas 22 3 Lucas 22 3 dice y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariotes el cual era uno era uno del número de los dos Lucas nos indica que lo que le había sucedido a a Judas no necesariamente ocurrió en ese momento pero anteriormente él había sido estado constantemente provocado por Satanás abrió la puerta podemos ver la misma situación si ustedes se van a Hechos 5 3 Ananías y Zafira versículo 3 y dijo Pedro de capítulo 5 Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? si usted sigue leyendo mire lo que sucede en el verso 9 cuando Zafira viene y Pedro le dijo ¿por qué conveniente intentar al Espíritu del Señor y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti? sabemos que esta situación nos presenta en el Nuevo Testamento en la iglesia la presencia de dos hermanos extraviados cuyo corazón fue desviado por Satanás para hacer algo en contra del Espíritu Santo tenemos más adelante también a un Pedro o más atrás disculpe en el Palmateo 16 23 a un Pedro que mira a un Jesús muy lleno del estrés de la sensación de la hora que viene y Jesús cuando Pedro dice ten misericordia de ti mismo o ten piedad de ti mismo volviéndose dijo a Pedro en Mateo 16 23 quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las cosas del hombre aquí vamos a la clave Satanás no puede hacer lo que él quiere solamente puede lograr lo que él quiere a través de nosotros para hacer lo que él quiere él va a tener que influenciar nuestra mente provocarnos entonces cuál es el problema principal y ahora voy a conectar esto con la unidad es el problema que nosotros tenemos en pensar en autosuficiencia y en independencia de Dios el punto principal en cuanto al mal es que el objetivo de Satanás es robar quitar nuestra identidad nuestra identidad está con Cristo cuando nacemos tenemos la identidad de el nacimiento en otras palabras si usted nació en México usted es México si usted nació en Panamá es Panamí si nació aquí en Estados Unidos es estadounidense en otras palabras usted no puede cambiar lo que ya ocurrió anteriormente excepto si se naturaliza en otro país pero estamos hablando de nacimiento usted es lo que es por lo que Dios le dio en su nacimiento cuando nacemos espiritualmente nuestra identidad está ligada a Cristo con Cristo por Cristo y en Cristo entonces nuestra identidad no es con otra cosa pero como nosotros queremos ser autosuficientes no podemos o no aceptamos nuestra identidad cuando Adán y Eva tuvieron el problema del pecado inmediatamente que el Señor lo buscó ¿cuál fue su reacción? se escondieron perdieron su habilidad para comunicarse perdieron su habilidad para tener vida perdieron su habilidad inclusive para tener un matrimonio en armonía porque entonces se estableció una regla perdieron su hogar Génesis 3 10 dice y él respondió oí su voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me respondió sabemos que antes no tenía miedo ni temor estaban desnudos antes pero en el estado de pureza y santidad que estaban ese no era problema ¿por qué sabemos que el miedo es un problema? segunda de Timoteo 1.7 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobalidad sino de poder de amor y de dominio propio nuestra identidad está con Cristo nosotros debemos buscar la multiplicación de la identidad verdadera cristiana eso es lo que el Señor nos enseña que si nosotros tenemos unidad entonces el mundo creerá que él fue enviado por el Padre el virus quita la gloria la gloria del aparato que debe funcionar como debe funcionar su habilidad para tener logros y poder así mismo el mal como el virus nos limita no permite la luz de la libertad éxodo 33 18 hay una petición de Moisés y ya llegamos a la parte final eso 33 18 dice así él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria Dios si ustedes saben la historia Dios sabe que ningún hombre puede mirar mi gloria porque ciertamente morida no tiene capacidad no tiene capacidad va va a dejar de existir pero voy a hacer algo yo voy a pasar pondré mi mano te protegeré y vas a ver mis espaldas obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta que este es un lenguaje que Dios utiliza para que Moisés entienda de lo que está hablando y nosotros también va a ver el final el humo de mi presencia de mi gloria y Moisés vio y Moisés pudo hacer algo tan lindo hermanos solamente Dios se lo pudo decir y escribió en el principio creo Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas como supo por la gloria de Dios que pudo darle a él y trasladarlo a años y años y años a la fundación del mundo para darnos a nosotros estos cinco libros y poder entender que significa todo esto la gloria de Dios es algo que un virus es el mal quiere extinguir en nosotros y Dios nos protege y nos va a guardar por medio de su la gloria de su hijo la gloria manifestada en la iglesia y la unidad de la iglesia ¿por qué podemos decir esto? Pablo en Corintios estaba frustrado con había división había todo tipo y él argumentaba no tenés todo no te das cuenta que queda en la mente de Cristo y este es el punto importante hermanos de la unidad no tenemos que actuar autosuficientemente ni independientemente de Dios porque Dios ya nos ha dado todo lo necesario les agradezco su tiempo y si hay preguntas es de un buen momento si hay comentarios es de un buen momento hermanos yo no sé si me he pasado yo creo que he llegado a las 4 hay 3 minutos para las 4 no sé si hay alguna pregunta o comentario si no hay que el señor los bendiga entonces gracias 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 gracias